¡Hey Zoners! ¿Qué tal? Mi nombre es Juan Tenorio y en la nota de hoy les traigo 4 lugares mágicos que deben visitar en estas vacaciones de fin de año y en estas épocas dicembrinas. En el número 4 tenemos al Cabo de la Vela y Punta Gallina, en el departamento de La Guajira, el punto más alto de Colombia para conocer el desierto, sin duda un destino con muchos contrastes. Llegar es fácil siempre y cuando tengas un guía turístico. En el número 3 nos vamos hasta el departamento del CETA. Si lo que quieres es adentrarte en la cultura de los arhuacos, Nabusimake es la mejor opción. En su cultura significa tierra donde nace el sol, se llega desde el pueblo bello y eso sí, llegar es toda una travesía. En el puesto número 2 tenemos Abusiakuri en el Atlántico, un pueblito muy colorido donde la gobernación del Atlántico está apostándolo todo. En el puesto número 1 tenemos a la Casa del Agua, ubicada en el archipiélago de San Fernando. Es una casita o mejor dicho un hostal ubicada en medio del mar en donde podrás pasar unos días para iniciar. En Instagram aparecen como arroba casa del agua. Bueno Soners, eso fue todo por la nota de hoy, espero que se hayan antojado mucho y puedan visitarlas muy pronto. No olviden visitarnos en nuestra página web y visitar las redes sociales de cada una de ellas. ¡Gracias!